No voy a curar, no es una pulga, tampoco es un yaibí, no es una nígua, tampoco es carranchil. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Está como tabaleta en torno, y canto para él. Tan duro pica, tan duro rasga, que ya no puedo ni respirar. Alguien me ha dicho que está rasquiña, mi Juana linda me va a curar. Alguien me ha dicho que está rasquiña, mi Juana linda me va a curar. No es una pulga, tampoco es un yaibí, no es una nígua, tampoco es carranchil. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No es una pulga, tampoco es un yaibí, no es una nígua, tampoco es carranchil. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Muy bien. Es una cosa que me da. Gracias.